La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Estoy hecha de todo el pasado, y he aprendido mucho de los hombres que vivieron conmigo. Pero en realidad el pasado a mí no me interesa, me interesa el presente, lo que voy a hacer hoy o mañana. En vez de repasar mis viejas glorias, prefiero pensar en las nuevas, en el maravilloso elogio que me escribió Octavio Paz, o en la ópera basada en mi vida que un compositor argentino estrenó en París. Con arreglos sinfónicos de las canciones de Lara. Esas cosas me llenan más que los recuerdos, por luminosos que estos sean. Para mí casi no hay días tranquilos, yo no soy una gente que se acueste a descansar. Desde que empieza el día tengo actividad, y mi día empieza muy temprano. A las 8 me despiertan con mi taza de café, una droga que no cambiaría por nada, y la mañana me rinde mucho. Veo las noticias por televisión, hago los planes del día, leo el periódico. En París leo El Fígaro, y en México El Sol, que me regala mi amigo Vázquez Raña. Solamente leo la página política y la nota roja. Me gusta seguir las investigaciones criminales, y soy una lectora voraz de novelas policíacas. De no haber seguido en el oficio de actriz, me habría gustado ser detective. En París tengo un amigo de la policía secreta, el equivalente de la judicial mexicana, que me cuenta cómo trabaja para capturar a los delincuentes. La deducción no sirve de nada, me ha dicho, si no se apoya en las metralletas. Pero volviendo a mi rutina diaria, todas las mañanas cuando estoy en México, recibo una llamada de Antoine a las 9 en punto, 5 de la tarde hora de París. Lo que yo llamo, la hora soñada. Le cuento lo que hice el día anterior. Me cuenta cómo le va en su trabajo, y ya hice mi día. La llamada se ha repetido semana tras semana, desde hace ya 11 años. Es como si nos viéramos a diario, porque siempre hay un acercamiento. Yo creo que hemos logrado llevar una vida muy independiente, porque tampoco en París vivimos juntos. Antoine tiene su departamento, y yo el mío. Se queda cuando quiere, o cuando yo quiero. Paseamos, salimos de viaje, y los dos tenemos libertad, sin perder el contacto. El tener un choque de vez en cuando, no es malo. Lo principal es tener los mismos gustos, las mismas ideas políticas. En lo básico, estamos de acuerdo, y nos acompañamos bien, que es lo más difícil de lograr en una pareja. Inmediatamente después del telefonazo, empiezo mi sesión de gimnasia. Una hora de ejercicio, y un poco de pesas. Antes hacía tres horas, la mitad en la mañana, y la mitad en la noche. Ahora administro más las energías. Pero lo que importa no es hacer mucho ejercicio, sino hacerlo diario, para tener el músculo en movimiento. De niña fui muy atlética, porque me pasé toda la infancia retosando en el campo. Quería ser trapecista de circo. Esa es otra de mis vocaciones frustradas, como la de detective. Otro de los deportes que me gusta, es la natación. He tenido impedimentos para practicarlo, por la obsesión de los periodistas de verme en traje de baño. Hasta con teléfono lo han intentado. Pero siempre descubro al fotógrafo, y le hago desde lejos el gesto sagrado. Lo bueno es que ya tengo piscina en mi casa de Cuernavaca, y ahora puedo nadar sin testigos. Cuando termino de arreglarme ya son las doce o la una. Entonces me pongo a leer. Yo siempre tengo un libro cerca, porque leer es mi gimnasia mental. Desde niña me inculcaron ese hábito, y no lo he abandonado ni en mi época de mayor ajetreo. Mi mamá, a los 92 años, leía y tejía sin lentes. Yo heredé su buena vista. Me gusta leer de todo, en especial biografías y libros de historia. Eso hago por las mañanas cuando estoy en México, donde salgo poco a la calle, porque a la primera esquina me detienen para pedirme autógrafos y fotografías. En París mi vida es distinta. Suelo recorrer las calles a pie. Salgo de mi casa y me voy sola caminando kilómetros y kilómetros. No existe calle en París en donde no haya estado yo. En París todo es bonito. La ropa, la comida, el vino, hasta los chocolates. Yo sé mucho de chocolates, y no hay en el mundo chocolates mejores que los que venden en Le Fouquet's. Una dulcería que está junto a la Casa Dior. Hasta el verde de los árboles tiene un brillo especial en París. México se ha vuelto gris. Qué tristeza me da ver ahora a la calle de Mississippi, donde nada más porque les dio la gana, tiraron todas las palmeras. No hay derecho. Están acabando sin piedad con los pocos árboles que nos quedan. Otra cosa que me angustia de México, es la opresión de tener que competir por un espacio en la calle, con 20 millones de habitantes. Por eso aquí prefiero quedarme en casa. De vez en cuando voy a un restaurante a cenar. La gente me quiere y me respeta. Pero nunca falta un Vivales que quiera tomarme una foto sin permiso. Y entonces, con mucho dolor de mi parte, lo llamo a la mesa y le rompo la cámara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!